Cuando sientas en tu cuerpo una extraña sensación que te envuelve poco a poco y te acaricia con amor ya no dudes más mi hermano que es el Espíritu de Dios que llegó a ti Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él si a cada momento hablas del poder que existe en Él ya no dudes más mi hermano que es el Espíritu de Dios que llegó a ti Espíritu ven inúndame otra vez con tu amor No te alejes, quédate en mi corazón Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios te voy sintiendo ¿Cómo vas tú recorriendo mi alma en vez? Si estremece algo hermoso estoy viviendo Eres mi amor lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Si la vida te sonríe y de la mano vas con Él Si a cada momento hablas del poder que existe en Él Ya no dudes más mi hermano que es el Espíritu de Dios que llegó a ti Espíritu ven inúndame otra vez Espíritu ven inúndame otra vez con tu amor Y no te alejes, quédate en mi corazón Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios te voy sintiendo ¿Cómo vas tú recorriendo mi alma en vez? Mi alma entera se estremece algo hermoso estoy viviendo Eres mi amor lo que más quiero Oh Espíritu de Dios He aquí yo me voy dice el Señor, Cristo Jesús Pero os dejo un consolador Es el mismo consolador que te trajo esta tarde aquí mi querido amigo Mi querido hermano Es el Espíritu Santo de nuestro Dios Él se encargó de traerte Tal vez alguien te invitó Pero el Espíritu Santo fue el que te trajo hasta este lugar Y ocasión lo despedimos